¿Cómo vamos a disponer de herramientas que nos permitan adaptar los entornos para la vida? ¿Cómo vamos a dar apoyos de mejor calidad? ¿Cómo realizar planes para reducir de forma individual las conductas desafiantes en personas con discapacidad intelectual? También hablaremos de cómo intentar reducir las restricciones en este tipo de entornos. Lo haremos todo desde un enfoque muy práctico con casos y espero que os resulte muy útil. ¡Nos vemos!